Ahí va B De garaje Hay uno B Está afuera, cabrón, asómate Coño, es que, escúchame Es que me estoy liando Pensaba que era Kike Pensaba que tú estabas en medio Joder Están en B, lo estoy diciendo, cabrones Es que pensaba que tú estabas en medio Por eso he ido a medio, digo ¿Qué cojones? Voy por CT Yo voy por Terror, eh Asomo Uno bajo, justo bajo de Heaven Buena Pagan Buena Pagan Bien, bien, bien Buena la info, Alberto Estamos en pan a nosotros Coño, es que me Claro, me he rayado máximo Pagan, voy a meter un humo en main, ¿vale? Yo he full comprado, eh Ya te he visto ya ¿Qué has pillado, cabrón? ¿Has pillado y a mi 4 y todo el rollo? Sí No sé, otra bien Buena Buena Vale, oigo uno B Bomba en B Se va Se va Bomba B Pégate, pégate y es puerta Bomba está ahí Ahí no te ven, ahí no te ven Se ha ido, eh Bomba se ha ido Aguanto yo aquí, aguanto yo aquí en plan rata Te doy info yo desde aquí Se escucha, su tal de puerta, ¿vale? Eh, uno, uno Aguanta Bomba aquí Bomba main Vale Vale La Pbizon es, vale más pasta, ¿no? Sí Que la MP9, vale Bastante más No, bastante más, 150 más, vaya puta mugre ¿Dónde juega esto en la vida, Julio? Hostia, que liada, vale Me voy a quedar el Kevlar, loco Quique Quique, hay un fuego que quiero aprender a tirar Que se tira desde aquí Se tira de aquí a triples Pero... Vienen B, vienen B, vienen B A ver Estoy toro, eh Sí, te mire yo desde aquí a triples ¿Esto se ha asomado? Eh, zarzuela No, no se ha asomado nadie Vale, vale Pues ahora han dado media vuelta otra vez con el fuego Estoy mirando mi ID, eh Estoy en cañón Está bien, nada Me subo, me subo Te miro a puerta Estoy coche Vale, he aviado tu ángulo, eh A main Pero, ¿tenéis bomba controlada o está por ahí? Sí, sí, sí Vale, voy Puerta, puerta ¿No, puerta? Deja el salir, deja el salir, deja el salir Deja el salir Si sale lo repito ¿Puedo las rotaciones por medio? Uno en main Uno más main y el otro al otro lado de la puerta, supongo Hay uno aquí izquierda, creo, eh Vale, uno ahí arriba Venga, buena Muerto Seis Ah Que no ha muerto a bien zarzuela No, no ha muerto Te has morido, amigo Y pagalamos por catáchor al capresigo tampoco hubiera muerto ¿Cuál he muerto? Ah, la primera, cabrones Cabrones Has tirado 2 de sumo, Kike Sí Para que puedas mirar, ¿sabes? Si los rusian o algo Bueno, ellos me ven Oigo B, ¿eh? Dos por lo menos Si cruza, avisa a Ez Arzuela No lo sé, me están piqueando ahora No sé si cruzan Igual han cruzado Han roto ventilación, ¿eh? ¿Puedes mirar medio con el guiri? No sabemos si es guiri No te bajes tanto, Zarzuela Si no me dejas a mí todo desprotegido Vale Es que, ¿ves? No puedo piquear, tío Lo he hecho mal Vale, hay dos, ¿eh? Venir Pero bomba no la habéis visto, ¿no? No No me ires, Alberto, que voy a flashear Vale Bomba medio Bomba medio En el garaje Vale, Carce, ves y vos Carce, ves tú Yo aguanté así un poco Bomba caída calle Ven en el perveur ¿La has descontrolada, la bomba? En calle Vale, vale, no la perdes Buenísima, Kike, loco Buena ¿Eh? La han plantado, loco Sí, tío, hombre, tío Ya Ya, 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 ya ¿Estás tú a sores? Sí Tiene que entrar, ¿eh? Igual está por el carrer, ¿eh? Por la dreta Yo mire dreta Buenísima la desactividad Tío, yo no me tengo que asomar, tío No tanto, no tanto, Zazuela Pero para que yo te pida No, no, claro, es que Tú me acabas de hacer un ace ¿La mata a todos? Sí, tío Buena, Kike No, no, no lo sabía No sé Kike, solo puedo pillar un flash No, tío A ver, lo he dicho Bueno, solo puedo pillar un flash No, tío, pero renta más Que te atropello Y que te lo puedas comprar todo Si quieres me pongo ya de arriba, Zazuela No, no, si es que yo arriba juego de puta madre Pero no quiero piquear Porque si piqueas Te matan, tío Entran dos y te matan Es peor Vale, vale Bueno Kike, Kike, hay gente en la puerta Para ti es peor que yo A ver si me entiendes Cuidado, tiro flash, Kike Aquí no he oído ni Cristo, ¿eh? Sí, en puerta hay gente Que los he oído No sé si se habrán ido No me tomo Mierda Cuidado medio, Zazuela Voy, voy medio Vale, hay otros en medio, ¿eh? Ala Bomba medio Bomba medio En calle medio Vale, el último Vale, y otro en B Hay uno en Un hombre Hay uno en A Hay uno en A Hay uno en A en puerta Qué puta madre Sabía Buenísima Izquierda El otro ha matado Buena, no Buenísima Muy bueno La espera, ¿eh? La buena espera Ahí Sí, claro, tío Vale, ¿quién puedes derropear? Yo lo tomo Yo puedo darme, ¿eh? Dame Dame, pagan Escúchame, tengo una cosa Sí, con 5-0 No somos capaces de derropear Casi todo el equipo Vale, es que Yo intento mirar Sí que es verdad Que si no miro Te dejo vendido, ¿sabes? Pero Vale, ya tienen un post Muy fácil que me mates No, no Tú no mires O sea, me refiero No mires demasiado Pero cuando te cante yo Que están entrando Por lo menos Avisarme si cruzan O mirar O mirar la zona Esta en la que estoy yo, ¿sabes? Aquí Ha entrado un tru... ¡Ah! ¡Cabrón! Me cago en su puta madre Me ha matado a mí también La en a Ve Muévete, pagan, muévete Es que son muy perros Antes ya se han partido Vale, uno en punto Ah, qué asqueroso Punto derecha Punto derecha Pero... No, pero pa' mal Ay, qué lástima Vale Pero escúchame Sí, sí, el fuego ese Es para que me hubiesen hecho ¡Pum! Te llega a piquear El que tienes a la izquierda Y no llega a tirar ni el fuego Joder, es que... ¿Ves? No puedo hacer nada contra eso Porque me aparece un tío ¡Pum! En la cabeza Pues nada No, no, no No hace falta que te asomes tanto Ya te digo Solo... Solo mirar la zona en la que yo estoy Para que no me... Me revienten a mí ¿Sabes? Mirar la rampita Como si dijéramos De acceso a B Yo voy a estar aquí Sí, sí, tú juega con donde juegues, tío Pero... Pero, por ejemplo, esta rampita ¿Sabes? Eso es Es que yo no le veía a él Y él me ha pegado un tiro en la cabeza ¿Sabes? Es que es una putada eso Quique, no veo nada, eh Voy a jugar a escuchar solo ¿Me has oído, Quique? Estoy escuchando yo Están aquí, eh Están en Main People Main Está mirando al medio, puede ser El naranja está mirando al medio, en teoría No, pero han entrado por la... Vale, está en la de esto, eh De respiración de esta Quique, uno Main, eh Sí, sí Se ha metido hacia la izquierda, creo Buena Vale, he oído Entra, entra, entra He oído la... Sí Estoy por calle Otro, otro, otro Dale, dale, dale Voy a entrar por ahí La puta, tío Sí, te he vendido, te he vendido La he liado, lo he hecho mal, pero... Vale Esperad, entramos todos juntos Joder Esperad, esperad Hay que entrar, quiero decir Eso lo queda ese Es que yo no veo, tío Desde ahí Ah, pero la rampita sí que la ves, cabrón Que yo a ti te veo Que no, que no Que yo la rampa no la veo, tío Por eso Si te quiero ver la rampa Tengo que salir Eso es lo malo No, pero de todas formas Cuando ya te digo sal sal Que es cuando vienen a por mí Ya están yendo a por mí, ¿sabes? De cara Ya, pero siempre O sea Te va uno o dos Pero luego otro siempre está a mi Bueno, no sé Si quieres jugar tú arriba A mí me da igual que me vendas O sea, quiero decir No me, no me Mientras ganemos me da igual O sea, no me da igual en plan Que esté aquí y de repente me venga uno por CT, ¿sabes? Eso no Pero Es que ese humo está bien tirado ¿Es tuyo? Si Es que el tuyo se queda adentro y pueden piquear ¿Y cómo lo has tirado? Apuntando al suelo O sea, una vez cruzas el coche Apuntas al suelo Sobre esa altura, mira Oh, uno, Quique Soy gilipollas, 26 en uno Rota si quieres Voy, voy, voy Voy, voy, voy He entrado muy rápido Tengo tiempo Uno burn Vale, muerto El Giri está a calle Quedan dos Ah, la puta Buenas, chavales Ha salido un cabrón Hay uno en la base, nano ¿Qué haces? Ahí, gordo, ahí Aquí, siéntate, venga Mira, Quique Ven detrás de mí y ves como te dio el humo Espera, espera, tú Que me ha craseado esto No, tío Me ha craseado Lo digo por mirar desde atrás Sí, 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 mira el de atrás Que acabo de comprar Acabo de volver Ya estoy, estoy aquí arriba No, pues voy a triples Medio Nice, warrior No, ya está, ya está La ha matado ya Quique, porta Quique, porta Hay tres, hay tres en B Tres en B Tres en B Tres en B Venir, 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 cabrones Hay una ventilación Estoy rotando, eh Uno en medio, ¿no? Estoy CT Bomba no hemos visto No, no, no No rotéis todos Quedo yo a Quedo yo a mirando Estoy CT No he oído Que se vaya nadie Igual ventilación Vale, pagan Vete a Vete a Tú si quieres Que el cazador ya está aquí Estoy, estoy Ya está en pagan Ah, vale, vale, vale Estará guardando Queda uno No No Tratando fuego Granada No, no hay nadie Nadie, está la guardando No te confíes, no te confíes ¿Estamos o no? Ahí, 10 segundos Que una cosa Si te mueves Donde estás Alberto Saben que estás ahí ¿Cómo, cómo? Si tú te mueves Ellos saben que tú estás inside Mira, claro Pero ahí me he tenido que mover Para matar el que me entraba No, claro Pero muévete con shift, tío Porque antes de que entrara Te has movido Entonces Si tú shifteas No te escuchan Si, si Si No, ya, ya Usé Ya, ya Yo que sé Alberto Me he movido rápido Para tirarle el fuego Para que Estaban todos Y luego Y luego he matado Tampoco puedo hacer milagros Ya, pero si Si tú te quedas ahí Sin moverte Ellos no saben Desde aquí cruzas Apuntas al suelo Y lo tiras Tienes que apuntar al suelo Ese se me ha quedado corto Por ejemplo Estoy mirando puerta, eh Si, si Luego hay otra buena, Kike Que es mirar puerta Desde abajo Ahora si estás muy vendido Ahí no te puedo Justo desde aquí Que te pegas ahí Que no vale la pena No piques No piques Estás muy tocados Acabas de flashear, guarro Yo creo que no hay nadie Kike, tiraba un humo Un flash Kike, estoy ciego No veo nada, eh Yo no he oído a nadie Ves tú para allá Si quieres estar sola Me han dado Me han dado Me han dado Me han dado Me he estado aguantando Todo el rato Buenísima Uno muerto Fuerta Uno main Buena Bomba Vale, está lleno Buena Voy, voy, voy Joder Una puerta Espera, espera Buenísimo Auto nube Pero escúchame ¿Dónde estaba? ¿A la última vez? Yo creo que han rotado Está ahí Le tenía que llevar el temp Si no planta Queda dentro No, pero podrías haber esperado A que estuviese plantando No, no me he dado ni cuenta De que lo he matado Con la bomba Con la piña Con la piña No me he dado ni cuenta Pero una cosa Es que O sea, yo Es que he ido yo Desde medio En shift Para que no supieran Que estaba yo Y entonces Tú has venido sin shift Y entonces ya saben Que estamos ahí ¿Sabes? ¿Qué te voy a poner a mirar desde aquí? ¿Desde aquí dices? Desde la maderilla esa Desde esta Ah, desde la maderilla Están aquí Están aquí, están aquí Cuidado que hay uno Que se ha subido arriba Hala, tío Me quedo sin balas, nano Es B Es A, ¿eh? Uno triples Buena Hola Coño Estaban ahí la banda del patio, nano Los dos en triples Ahí al fondo Buena El último estaba ahí también, ¿eh? ¿Estaba ahí también? Sí, pero ha plantado Así que puede estar En cualquier la hora Lo he escuchado derecha, ¿eh? Sí, está en la puerta, tío Muy buena Yo pensaba que estaba en la puerta Yo también, ¿eh? No, no, era imposible saberlo Bueno, Alberto, bueno Ya casi ves por ahí alguna Pues para vosotros Yo no la quiero Toma, ¿quién la quiere? Yo ¿Pagan? Toma Yo Que alguien dropee, tú Gracias Y po A ver si me sale bien el humo Ese es perfecto Es perfecto Uno boosteado El El otro está mirando Mirando en medio, ¿o no? Sí No, ahora ya no Ahora sí He oído Sí Igual ha sido el naranja Que la ha roto Se la han cargado además Voy a medio Cuidado a medio, ¿eh? La zona oigo uno Es que tengo que ir Bueno, pues me quedo aquí Pero Sí, sí, no, no Donde quieras Pero te aviso Solo te aviso A ver Hostia, tío Vale, están en B En B Todos en B Bomba en B Todos en B Todos no Ostres Estoy a CT Vale, uno CT 88 en 4 Muy tocado Ojo de puta Muérete ya Buena, buena Tienes que apagar en tóxico Hostia, no sé desde dónde me ha dado, ¿eh? A un punto a la izquierda Hay otro más punto a la izquierda Coño, era derecha El que te ha matado a ti, Pagan Estaba ahí Estaba en ventilación, ¿no? Me ha matado a mí también antes Yo lo he visto, ¿eh? No, yo tampoco No, pero es que me ha dado por atrás Que ahí no he limpiado Estaba esperando ¿Te acuerdas? Sí Qué sastre, tío Es que justo han entrado cuando yo me he ido a cubrir medio, tío Al tiraco, Alberto A ver si salgo, ¿no? Ahí, ahí, gente Sí, 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 sí Tres por lo menos Voy para allá, voy a rotar Te cubro la salida por ahí, ¿eh? Zarzuela por la otra puerta Estoy en una esquina en un humo Ya te veo, ya te veo Oh, no veo Ventilación soy yo, ¿eh? Me han pasado todos por delante Cabrón Están dentro, están dentro todos Están dentro, ¿eh? Además dentro de punto, tío Madre mía La bomba está aquí, mierda Se han metido de manera que desde Heaven no veíamos una puta mierda Tira Comprad fuego para tirar ahí Sí, hemos ido de Copagán, tío Es verdad Siéntate Siéntate Nada, tío Siéntate, puto Regular Van a venir otra vez Si no tenemos pasta, creo yo No No Aquí no hay gente, eh Quique, aquí hay gente, eh Bomba 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 Adrien No sé dónde están, tío No los veo En tractor Tu derecha, Quique Mira, espera, espera, espera Espera Un mes en toro 48 en 3 Hostia Es el bot Hostia Quería tirarle eso por encima y salirle, tío Pero, tío, dejad de sacar utilidad, por favor Es que yo ya no sé cómo repetirlo, tío Que la utilidad no es para eso, tío Comprad todo ¿Todo? Claro Todo 5 y 9, 14 Vale, pues ya lo he liado, no pasa nada Es que, tío, si él terrasea te manda Mata, tío Quien se lo va a ir pagando, tío O sea, va con una puta negencia, es el puto bot Que he escuchado Voy a mirar por medio, por si acaso Que se han cargado a abrir Estoy yo, estoy yo por detrás Noventa y cinco, tío Están en medio todos Vale, me cago en su puta madre Cuidado que... Que la boca está 5 No lo he visto, tío El bot estaba en base Que puto desastre, nano Se ha quedado 5, tío El EMA ese a mí solo me mata de... Aparece por la esquina, pum Tiro a la cabeza muerto, tío O sea, nano Qué desastre, tío Yo lo he hecho fatal Tankis Eh... Vamos, vamos ¿Qué hacemos? ¿Pros B? Sí Típica 1 ¿Alguien va a pillar el flash o lo pillo yo? Yo voy look y look Yo voy a pillar barretas dobles, tío Jajaja La, look, look Vale, eh... Que uno entre mirando Heaven Yo voy a entrar a saco ya Ni Heaven ni hostias No paréis, no paréis, no paréis, no paréis, no paréis No paréis, no paréis, no paréis Heaven, Heaven Adiós Ey, quita coño Uno Heaven, uno Heaven Vale, vale, ya... Ya lo he plantado, ya lo he plantado No me mováis Eh, 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 eh Uno Heaven, tiración Juega, juega, juega Tranquilo, a cárcel Bueno, y que van los dos abajo, Kike Los dos abajo, eh Madre mía, nano Te has quedado sin balas, tío Hostia, puta Te has quedado sin balas en la Glock Hostia, Kike lo que haces... Has esquivado todas las balas, ha sido increíble Le intento hacer el lío, pero no sé si da para que... La habéis hecho bien, tío La habéis hecho bien, tío La habéis hecho bien, tío Le he pegado la vuelta en la caja por fuera y se han metido luego, salió a punto Digo, hostia, a ver si a cuanto más, pero no, no Eh, hacemos eco, eh Hombre Sí ¿Rusamos B otra vez, o qué? Sí, ¿no? O probamos A Yo creo que... No creo que se imaginen que vamos A No, no, ve, tío, que es más corta la distancia O si hacemos rusa por... Pero nos renta a entrar todos juntos Si palma... Para que palme el primero que vamos a pipa y el resto que reviente como pueda Voy a muerte, eh No pares, no pares Eh, 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 que no se me coge la pipa A ver, plantar, 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 el que lleve bomba que venga a plantar ya Ya, 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 ya estoy Vale, ya, vale, bien Uno, uno heaven, eh Muerto heaven Era el bot Cuida, flash Doble flash Noventa y seis, tío El de tóxicos es uno de los nuestros Muerto tóxico Están aquí, eh, para entrar por CT Último heaven Último heaven, último heaven, no salgáis, no salgáis, aguantad tiempo Don't pick, don't pick Vale, buena Quique de locos, nano Tío, escúchame He dejado a cuatro, tío Quique es el hombre de Ace, eh Dos Ace en una partida, loco Qué locura, chaval, qué barbaridad Vale, vamos a otra vez O sea, ve que diga Muah, chaval de locos Ni lo creo todavía Vamos, ve, vamos, ve He pedido pausa, tío Bueno Y os están teniendo una coña Yo llevo ya tres de noventa y seis, nano Eh, qué fem ahora Creo que la hay Vamos a ver si queréis y cambiamos Podemos probar B otra vez Acabamos, acabamos sacarnos la que flipas en una eco, eh Hmm Vamos a ir B y tirar a Heaven, tirar una granada Uno que tire granada a Heaven y otro fuego, ACT Y les cortamos el que puedan entrarnos ¿O qué? ¿Cómo, cómo? Que uno tire una granada a Heaven y otro fuego, ACT Vale, pero hay que meterse un humo para poder cruzar o qué Buen trabajo directamente La cosa es sorprenderles Yo creo que ellos tienen eco ahora, eh Piensa que tienen un... Sí, ellos van eco cien por cien Papá, que la has soltado ocho veces Pa' ti La has soltado una vez porque va primero Dálmela a mí, va, que voy el último Sabes, hay que decir, como mucho van a haber dos en B Porque el bot lo suelen dejar parado atrás Cubridme Heaven que voy a tirar granada a Heaven, eh No, no, pero a ver, no No hagas eso Bueno, aquí ya Ha bajado, ha bajado, ha bajado ¿Quién me ha dado? Yo porque estaba disparando al que ha salido, pero es que estás delante mío Tirad Uno en CT Entrad, entrad, tío O sea, son dos, quiero decir ¿No tenéis utilidad? Para cubriros ahí un sitio Escúchame, Pagan Bueno, te lo explico cuando acabe la ronda Lo que yo pienso Tóxico, eh Va, hombre, tío ¿Cómo puede ser que me mate un puto bot? Shh, shh, derecha Esconde, esconde, esconde Ni piques, es... Juega no la escucha Te viene por ahí Hola Si tiene defuse, defuse No le da tiempo, eh, no le da tiempo A ver, si tiene defuse, sí Escucha un momento, no era un bot No, 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 se va No era un bot, era una, o sea, era una persona Ah, vale, 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 vale Es que cuando, cuando hay un bot, si muere alguien puede coger el bot Hostia, pero, 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 hostia, no sé cómo coño han podido matar el cabrón Y luego, Pagan, tío, si tú quieres tirar una granada a heaven, tienes que asomarte y te van a matar cuando tengas la granada en la mano Claro, pero... Por eso te digo que hay que meterte el humo e intentar tirar el, el, el molo a ciegas Solo se tira granadas, tío, o mierdas desde sitios que no te ven, sabes, con rebote Vale, vale Ya hemos cambiado, nada, por lo que veo Que alguien, que alguien me guste, que alguien me guste, nada, porfa Ahí en medio Cuidado, que tú llevas bomba, eh, zarzana Vale, shift, shift, que aquí se oye todo Tío, iba a decir, el bot suele ir medio Eh, zarzana, tu planta, 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 planta Cajas, cajas Cubrid, cubrid, que viene Cubre, cubre Buena Buena Aquí, que en esta partida te suben Hombre, ya no sé qué hacer, eh Primo, me falta matar a Bocado solo, eh Vamos a otra vez Vuelve a mustear, porfa El amarillo va peor que el bot, tío Te he dado la bomba, Alberto Ya lo he visto, ya Eh, oh Qué hijo de puta eres, Kike Sí, te pasa por joder el busteo Pero cabrón, que no te jode el busteo, que te estaba busteando Vale, hay una NGF en triple No me jodas Tío Uno arriba, uno arriba Ahí va Qué asquerosos Madre mía, estoy con otro de vida, loco El último, ¿sabéis dónde está? La NGF La NGF No, no, está muerta, está muerta No, no, está muerta, está muerta Ah Mírate calle, mírate calle Vuela no, todavía mayor Hlé y caja La NGF 血 de el making Fui sö- Pasa nada, tío. El cuchillazo me lo he llevado, eso es así. Y lo quieres negar, negalot. Quique de bosteo, Quique. Me encanta, sí, por favor. Y luego Pagan, encima, el cabrón. ¿Quién es verde? Está matando a Andréa Negev y Pagan se ha puesto en medio, le he quitado vida a Pagan. ¿Quién es verde? Mata al bot, Quique, mata al bot. Entra uno, eh, Quique, cuidado. Hacemos ruido aquí, hacemos ruido aquí. Por garaje han entrado, eh. Vale, escúchame, no sé quién es verde, pero ya saben que está ahí la bomba. Voy con verde, voy con verde, voy con verde. Zarzola te apoyo. Vale, dos por medio, dos por medio, os van por ventilación o tóxico. Mirad ventilación ya. No heaven. ¿Ventilación? No heaven, eh, Zarzola. Podría haber uno más ventilación, eh. No, 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 no. Se ha quemado. Vale, Zarzola, entramos, 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 entramos. Último heaven. Uno CT, uno CT, uno CT. ¡Woo! ¡Oh, mamá! A través del humo, loco. Tú, tú, el, el molo ese le has pegado con la botella en la cabeza. Pagan. O sea, seguro porque has dado un PAN. No, 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 no llevo SG ahora. El que se bustea mata el bot siempre, o sea, es una free kill. Vale, hay una niña es en medio. Y uno arriba, uno arriba. ¿Lo habéis matado? Vale. Sí. Planto, eh. Mirar calle, mirar calle. Sí, miro calle. He plantado para main. Tiro humo en calle. Venga ya, tío. Neguez en main. Un pavo en calle. Están defusando, están defusando. Va, hombre, tío, pero como puede ser que nos mate. Que nos estoy matando, tío. Qué asco. Espérate, con una de área, hemos... Y ahora pipas, eh. Ah, cierra la. Buena eco, eh, bros. Que nos va a tocar hacer ahora. Solo dirás tú. O sea, de hecho, eres el único que vas a hacer eco. Hostia, eh, dropeame algo, Alberto, por fa. Es a AK mismo. Es a AK mismo. Oli. Busteame que tengo... Vale. Ey, 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 ey. Ahora habéis gastado... Ay, yo digo, habéis gastado más de lo que toca. No sé qué coño está pasando, tío. Que no mata ni Cristo ahora. ¿Tarza la tapo yo? Hay uno aquí, eh. En triples. O como se llame esto. Hostia, aquí que los he ido a otro lado, tío. Y otro en coche. Otro en coche. Metoflas en tramos. Flaseo. Adentro. Mío, arriba. ¿Uno hemos quedado arriba? Vale, el arriba ha muerto. Otro arriba, otro arriba, otro arriba. Vale, muerto. Vale, queda uno plantado, plantado, plantado. Uno coche plantado. Mario planta... Voy, 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 voy. Nice, man. El Orange no ha dicho nada en toda la partida, eh. Orange, hello. Hace bien, tío. Hay cada pesado por ahí. Si no te vas a buscar zuela, que mata a la gente. Aquí hay una persona que ha hecho daño deliberadamente a otros de su equipo. Y no he sido yo. Yo ni siquiera sabía que cuando matas a dos veces a un tío te echan del matchmaking. Pero que eso fue sin querer, eso fue sin querer. Y dices, de este, ahora ya no, que si no te echan. No, pagan, pagan. Hostia, vale, vale. Por medio, vamos por medio, tío. Habrá uno subió otra vez. Cual perraca. No lo he visto, eh. A la salida no está. No veo nadie, eh. Arriba no veo nadie. No hay nadie, tío. ¿Meto piña triples? Tírale, tírale. Hay uno, eh. Planto, eh. Cuidado que hay uno, eh. Eh, eh, eh. Uno, un punto, uno, un punto. ¡Ojo! Ya, ya lo he visto, ya, ya lo he visto. Main negada. Pero, tío, usa la mirilla, cabrón. Joder, escúchame. ¡Una madre! ¿Te la ha cargado o no? ¿Qué esco o qué? Vale, el último main, último main. Te rusia, te rusia. Era un pollo por ahí corriendo, tío. Te ves pasar el pavo ahí, eh. ¡Tambando! ¡Uf, el pollastre! Hostia, pues me habré matado a cuatro. Víctor, eh, Víctor no. Alberto, tiran algo, porfa. Toma, apagante. Ah, bueno, vale. Te llevamos sobrando. Gracias. Que alguien me guste. Alberto, Alberto funciona sin utilidad. Eso es para maricones. Que alguien me guste, por favor. Voy, voy, voy. Gusteame, gusteame. Pagan. ¿Y a Alberto? Pagan. Sí, guste a él también. Pero, tío. Rusia muy medio, rusia muy medio. Mira, que la EMA, que cabrona, tío. ¿Esto sabes qué ha sido? El karma. El karma, exactamente. ¡Oh, Dios! Vale, el NGF está en tóxico. 50 en 3. ¿Su street? Nada, nada. Hemos troleado, hemos troleado. Dos calle, dos calle. Mírate, coye, Alberto. Puedes jugar a tiempo y... Uy, te ha visto. Ya no. Ojo, el que ritmo, eh, de tiro. Dos calle, eh. ¡Oh, muévete! ¡Mierda! Tiene muchos retrocesos, ahora más, tío. Sí. Tienes que parar. No, no, sí. Estaba parando, pero me han enganchado. Cabrones. Marzuela, europea, por favor. Yo no tengo pasta, tío. Vamos, 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 ve. Tengo 2.000. Go, bi. Marzuela, tío, en serio. Que tengo 2.000, tío. Toma, ven. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Ya está, ya está. Sí, o sea, es mejor hacer eco esta, ¿no? Todos. Tiro granadas a punto, eh. Entro, eh. La Nedef en ventilación. Muerto. Vamos. Vale. Zarzola, zarzola tu planta, zarzola tu planta. Fui yo, fui yo. De la piña fui yo. 1-CT. Focus on plant, focus on plant. No, tío. Es que para qué... Fla, cojela, cojela, cojela. Azul. No. He pillado la... Esto. Claro, para matar. Que he pillado la bomba. ¿Qué bomba? ¿Has pillado la off? Eh, la off. Y la bomba. Estaban pagadas. Por favor, tío. No te rías en nuestra cara, tío. Tío, me lo digo en serio. No te rías en nuestra cara, que se te ha visto la cámara con muy bad score. Y un da por la off. Sí, tío. Es que... Está muerdeado. Eh, fuera coñas, eh. Sí, sí. Vamos a hacer... Dejad de trollear. El trolleo. Va, va, va. Que si no, Kike no sube. No creo que suba tampoco. No va a caer esa breve. Una partida cada buena. Si ganamos en esta ronda, sí. Si no, no. Como si lo supiera. No es verdad. Ojo, ya están aquí. Voy a romper. Me cago en su padre. Kike, tú no dispares. Vale, vale, venida. La neguef. La neguef está en ventilación ya, eh. Eh, viene uno, viene uno. Pagan, pagan, pagan. Corre, corre. Tío, medio. No vayáis medio. No vayáis medio. Por tu vida, pagan. Fula zarzola. Voy a plantar, voy a plantar, voy a plantar. Entra, entra, entra. Tío, que no hay nadie. Me lo he dicho. En medio hay una AWP, así que no asoméis. Ahí viene uno por banda. ¡Ju! Y te lo ponen las en mis tíos. Info, info. Uno encaja. ¡Madre mía! Es que, tío, es que te puedes en los clips. ¿Que eran dos contra mí? Sí, 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 pero hayas hecho unos... Hayas querido sacar clips, pagan, admítelo. Las cuas como son. Ay. Bueno, ya, eh. Tío, entramos a saco en B. Con una granada. En A. Bueno, vale, vamos. Yo tengo full utilidad, eh. Yo también. Vamos a entrar a saco en B. Y una vez dentro... Suelta, que vas primero. Hostia, que suelta la puta arma, loco. Ya vamos tarde. ¡Hay uno, hay uno, hay uno! Vale, vale, no, 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 no. Es que es la Negev. Entramos, entramos. Es que es la Negev, no os asomeis. ¿Tiro humo? ¡Monea! Está todo el rato y la Negev, tío, para cuando pasemos. No asomeis, no asomeis, eh. Uy, que he tirado las las bandas. No vayáis por medio, que está esperando el de la A. No vayáis por medio, que está esperando el de la A. Sí, pues ya está ahí. ¿Ves cómo está la Negev, tío? Cáncer de Negev, tío. Vale, sabemos que hay uno en B y otro en medio con A. Pues vamos a A, tío. Si tienen un bot, vamos a A. Aquí han abierto puerta, eh. Aquí tiene que haber alguien. Está arriba, creo. Vale, estoy en punto, estoy en punto, estoy en punto. Está arriba. ¿Cómo que arriba? En la escalerita. Si podéis fiar bomba y plantar. Medio, medio. 24 en 4 el de medio. Vale, planta. Queda uno. Dos la jugué y ya, eh. Ganamos la partida. Yo creo que es A1. Es que queda. Por favor, eh. Hostia, tío. Fuegos artificiales de la victoria. Vaga, te ha escuchado, quiere hacer juegos artificiales. ¿Dónde está, tío? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí va. Ahí, sí. Ahí. O sea, qué troleada, hermano. Venga. Quique, subirá o no? Quique, el as de aces. El as de aces, eh. Dos aces. La peor partida para que me suban, pero bueno. ¡Helice de plata! Ahí me han subido. ¿A qué te han subido para nada, tí? A la de la estrellita. Ah, y a mí también, tío. Maestro hélice de plata. Enorme. Joder, justo sube Quique y subimos nosotros. Y sube todo. El as de plata. Y el, y el, y el, la gente le han puesto mi...